Sergio Busquets habla de lo frustrado que está el Inter-Miami sin Lionel Messi. Las lesiones son habituales en el fútbol, pero la ausencia de Lionel Messi ha tenido un gran impacto en el Inter-Miami. El Inter-Miami sufrió otra derrota cuando Lionel Messi no estaba en la cancha. El equipo de Gerardo Tata Martino fue eliminado con marcador de 1-4 por el Chicago Fire en el Soldier Field. En los tres partidos anteriores sin Messi, el Inter-Miami logró dos empates en la Liga de Estados Unidos y perdió una vez, concretamente cuando fue derrotado por Houston Dynamo por 1-2 en la final de la Copa Abierta de Estados Unidos 2023. De hecho, de Herons, Inter apodo de Miami, actualmente están buscando puntos para jugar la ronda del playoff final de la serie MLS 2023. La derrota ante el Chicago Fire pareció cerrar la oportunidad de Messi y sus compañeros de jugar esa ronda. Busquets admitió que el Inter de Miami se sintió frustrado por la lesión de la pulga, apodo de Lionel Messi. El primero que quiso a Leo en el campo fue Leo. El segundo somos nosotros, sus compañeros, porque sabemos lo importante que es para nosotros, dijo Busquets citado por Gol International, el jueves 10 de mayo de 2023. Yo soy un표 que hizo Carlos Arias. Gracias.